A campear cabrones, a campear, todo muticario, es de hierro, con el que ganó un tío que que te gusta mi zeta, eh. Vale, pistola, acordaos de la pistola, vale, para no disparar, ponerosla nada más salir os la ponéis y así. Vámonos a campear, madre mía, por donde me ha pasado eso. ¡Hola! Dios, no estoy en buen sitio, no estoy en buen sitio. Mierda. ¿No se puede colocar gananadas? Agarra gananadas no se toca. No puede ser, no encuentro ni una Franco. Pues entonces tienes que ir con la pistola. Madre mía, aquí vamos a pasarnos una hora. Bueno chico, cuando acabe todo esto me despierto. ¿Pero qué dices? Yo estoy yendo por todo el mapa y no encuentro una Franco. Pero utiliza la pistola, si no. ¿Pero cómo que no le doy? ¿Pero qué está pasando aquí? No soy yo el host. Parece que... ¡No! ¡Uy madre mía lo que acabo de ver! ¡Jajaja! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Woo! ¡Agáchate! ¡Ya vamos a hacerlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Para una vez que es contigo la Franco! ¡Hala! ¡A la compañera! Madre mía, van a empezar a seguir por detrás ahora. ¿Dónde estáis tíos? No veo a nadie. ¡No! Madre mía. ¡Oh, Camus tío! ¡Lleva la rinona también! ¡Lleva la rinona! ¡Lleva la rinona! Ya, se puede matar. ¡No, Boticario! ¡Tú dirás a los rubiales! ¡Guau tío! Veo una lucecita y ya te... ¡Lleva la rinona! ¡Lleva la rinona! ¡Ayuda! ¡Ah, ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lleva la rinona! ¡Tengo la rinona! ¡Tengo la rinona! ¡Pero con el que tenemos... ¡Pero porque no veo a nadie! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que están todos escondidos. ¡Joder! ¡Ah, ahora sí, ahora sí! ¡Ah, dejadme! Están todos muy escondidos. Muy escondidos. Escondidos solo. Muy escondidos. No dejéis ningún frango tirador. No dejéis nada para la salud. No dejéis nada para la salud. Y estáis... Estáis todos muy callados. No me gusta, eh. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy concentrado. Aquí. Se está concentrando con un subito Magui. Ibai. ¿Es igual a este rubio, por favor? No... ¡Madre mía! ¡Nomén. ¡Vamos a hacerlo! ¡Que viste esto! ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Muere, muere Joder, pero que mierda es esta, tío De una patada Ay, Dios Supongo que ha sido humano No quiero decir nada, pero Con que hubiera jugado el camp solo en un equipo Pues, pues sí Pues sí, ya sabía yo que iba a pasar esto Eh, ¿quién ha puesto una granada por aquí? No se pueden poner granadas, chiquillos Alguien ha clavado una granada de... De humo por ahí Me han pegado... Oh no, tío Me han pegado un franquillo Ya Vale Con dejar a Kamu ya se sobra Madre mía Ya, ya te digo Madre mía Me ha pegado Me da ganas, eh, pero... No me gusta Esto es que... Es que si me he jodido matara así, tío Se va a hacer súper largo Ah, me he jodido Uy, me quieren despeinar ¿Pero por qué se levanta el Locus? Este está tonto Esto parece en las películas del oeste Eh, mira, si aquí tengo a mis gemelos malvados ¿A mis gemelos malvados? Es verdad, hola Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! Madre mía, ala, ala, ala ¡Hala! No me digas que nos ha peorado Estabas tú delante, no sé cómo le he dado Porque estaba tu cabeza delante Pero bueno Mira, ha sido muy buena He visto cómo ha muerto un gemelos malvados Este sí que me encanta ¡Uy, no! ¡Oh, oh, oh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Cuánta cantidad de grita! ¡No me bate! A Camus, como si lo pierdes de vista, te matas No, a Camus hay que tenerle el ojo echado Si no... Ya, ya, yo le he perdido y candela Yo no he matado a nadie A Camus le gustan las cabezas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Un negro! Un negro con Quandriba Con tres vasos a la cabeza ¡Oh qué negro! ¡Ven negro! ¡Ven negro! ¡M ¡Me voy con mi negro! de mí, de mí. Si quieres, cáligatelo. Ay, tengo miedo, mi cabeza va a explotar. Lo siento. No, porque es boticario, es de hierro. ¡Ah, un cachazo! ¡Estoy cachando! Oh, boticario de hierro ha sido. ¡Qué buenos somos! Madre mía, esto. Bueno, qué... Esos son mis locos. ¿Cómo dura esto? Yo me hecha... No, no me da tiempo, me tengo que ganar gallo. ¿Te vas? Sí, me tengo que ganar gallo. ¿Pero qué me estás contando? ¿A mitad de partida te vas? ¡Ah, espérate, que quiero una ronda! ¡Calla! ¡Que te caneo, eh! Sí, venga, venga a canearme, así ven las montas. Es verdad, es verdad. Me paso por Jerez. ¡No seas mala! ¡No seas mala! ¡Es mío! Hermano gemelo, ¡es mío! No, la cofla se ha ido. ¿Ya te vas? Pero chico, en medio de la partida te vas. Me cago en todo, en serio, te lo digo de verdad. ¡Au! Y encima está la musicita... ¡Ay, en fin! Le echaremos, le echaremos. ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, por dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay no! ¡Espera! ¡Eh! Mark, salte por favor que estamos grabando, ¿vale? Se me ha olvidado cerrarla. ¡Ya te aviso luego! ¡Eh! ¡Este rubio no me deja en paz, eh! ¡No te metas con los rubios! ¡Yo no veo a nadie! ¡Y vamos 15-15 aún! ¡Es que no sé que estoy pensando así! ¿Dónde está mi hermano gemelo? ¡Que los equipos! ¡No, no! ¡Dos no! ¡Dos no! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Qué mierda! ¡Camus ha muerto! ¡Eh! ¡Somos un buen equipo! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos los gemelos Ram! ¡Ahí hay alguien! ¡Yo sé que Camus ha muerto! ¡Que los saco! ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Está aquí adentro! ¡El asesino de... ¡El asesino de Camus ha muerto también! ¡He roto la... ¡Le he roto la racha a Camus! ¡Bien! ¡Qué mal he metido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¿Quién es ese? Espérate que... ¡No veo a nadie! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cachazo! 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 ¡Que mi, que mi, que mi! ¡Que Ram no pega cachazos! ¿Qué le pasa? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! ¡Maticario! ¡Ya te vale! Conmigo no se mete nadie, le he dicho... ¡Maldito rubio de bote! ¡No me simpatizas! ¡Hacía de bote! ¡Puñetero Ken! ¡Puñetero Ken! ¡Ya me meto con Camus y no puedo! ¡No, Camus, tío! No, no te... Si de pierdo me matas, tío... ¡Boticario, mataste a mi bicho gemelo! ¡A mi bicho gemelo! ¡No, jo! ¡No soy un bicho! Ahora voy ahora... ¡Bicho pocho! ¡Es un bicho pocho! ¡Mataste a mi larva! ¡Oh, oh! ¡Que viene la Anya! ¡Que viene la Anya! ¡Déjame! ¡Anya! ¡Oh, mierda Camus, tío! ¡Tú no, tú no haces, eh! ¡Tú va cachazo! ¡Aaah! ¡Qué rata! ¡Anya! ¡No, no, no, no! ¡Anya! ¿A la veces te dejas así? ¡No veo a nadie! ¡Oh, Camus, te listo! ¡Au! ¿Quién ha sido? ¡Toma! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡De nada! ¡Este! ¡Me he dejado un peinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Como! ¡Como! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Tengo lag! ¡No! ¡Si, si! ¡Echadle la culpa al lag! ¡Ya estáis con el lag! ¡Ya estáis con el lag! ¡En mis partidas no hay lag! ¡Dragon! ¡Me lo llevo yo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeh! 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 ¡Pimbal! ¡Esperate, wey! ¡Esperate, wey! ¡Lo siento, Boticario! ¡Siempre estás en mi punto de mira! ¡Es que... ...no sé por qué! ¡Si! ¡Mi mira no tiene cariño! ¡Si! ¡Mi mira te tiene cariño! ¡Au! ¡Qué tensión, Dios! ¡Aaah! ¡Déjame, Camus! ¡Aaah! ¡Qué tonol! No quería hacer un clip disparándome la cabeza desde ahí. Necesito esto. Madre mía. A ver. Hay alguien que está muy escondido por ahí detrás. Ese, ese, ese negro. Ese negro está muy escondido por ahí detrás. Creo que hay alguien más por aquí. Ah, está aquí, está aquí. ¡Rubia! 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 ¡Mátalo! ¡No! ¡Mierda! ¡Me voy! Vamos a hacerlo. Sacalo, sacalo un poco, sacalo, sacalo. ¿Qué es eso? Cada vez por delante. Venga, venga. ¿Quién quería morir? No, no. Yo soy el re... Debe de arrepio fallero. Te veo cojillero. Sí. Sí. Yo soy el re... Debe de arrepio fallero. ¡Mol! ¡Achamos el bling! ¿Me gustaba a ti mal? Madre mía, sí tío, me ha encantado. Me la ha comido toda. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Rubio, rubio este! ¡Rubio este con su pistolita! ¡Déjame, rubio! ¡No me van los rubios! ¡No me van! ¡No me van! ¡No eres mi tipo! Aquí estoy llorando y chanclando porque... Lady, vente para acá. Si nos ven juntos no nos doy cuando quiera. Da igual si nos quieren matar a los dos. A ver. ¡Cámonos! A ver, ¿cuál es el malo? Estoy con la pistolita que no me deja. ¡No! ¡Uh! ¿Dónde va? ¿Por qué va para atrás? Un momento, has ido. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va? Se ha matado a Camus, se ha matado a Camus. Y le dan un brazo, le dan un brazo. Se ha matado, mata a Camus. Se puede sembrar algo. ¡Toma a Camus! ¡Toma a puñetazos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Si puede, por eso estoy diciendo... ¡Estoy soñando, a ver! ¡Mira de bala! ¿Así con Jocelyn o qué? ¡Rubia! ¡Date quieta! ¡Date quieta, rubia! ¡Mira, se va a hacer! ¡Mira! ¡Date quieta! ¡Camus, cack, mierda! ¡Mátate! No! ¡Mátame, dice! Que prefiores, que te mate otro antes que Camus o qué. ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Nueve de reír que me duele el cuello! ¡Me duele hasta los dos! ¡Te jode! el rey el patrón la piedra la pistola dios para que se acabamos por lo menos uuuh que hay dos aquí, que hay dos aquí nooo cachazo 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 ala ala que patada me ha dado con que odio nadie se mete con el dedo una pizallera de pipas de jugar tantas pipas se nota que tienes ya ahi la mano muy suelta eh aquí nos queda madrid mira mira que me encarnizo otra vez omakamus, saborea mis puños estas disfrutando pero si le he pegado si le he pegado bimba es poderoso con la pistola madre mía la virgen he matado a camus y encima he matado a otro la marlice ha chetado eh lleva el cheto oh no 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 vale estaba colorado has pegado un tiro en el saco ya no hay franco oh no oh no el destructural de camus ha muerto oh no oh no oh no oh no ah genial que mierda madre mía que tensión porfavor toma, toma, toma una patadilla al culo cuidado, cuidado que es camus disparale me ha cachazo de vuelta al combate no tengas piedad no huya reina muere no huya reina muere 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 no toma, no oye, oye no bukake ah camus me hace un golpe destruido le pifatilla eh, hombre jejen oh oh que esta aqui, que esta aqui que esta aqui oi que se escapaa takei coja la bitch coge la mancopeta maisch alico es importante Absolutely